¿Qué es la reforma estructural? ¿Qué es la reforma estructural? La explotación de los acuíferos es un problema que tenemos ahorita en nuestro país. Estoy de acuerdo también con el diputado Escobar, no hay que politizar este tema, la Ley General de Aguas. Y por último y para finalizar, aplaudo su apertura, señor Presidente, y enhorabuena. Muchas gracias.